Tal vez sea en época de Navidad cuando más productos ibéricos se consumen, y es que la alimentación y la gastronomía española no se entenderían sin la versión más exquisita del cerdo, el ibérico. El cerdo ibérico puro es uno de los animales más mimados de la ganadería, criado en libertad y con una alimentación natural cuando es cerdo ibérico de montanera. Hoy, de la mano de José Ledro, propietario de solo ibérico, nos adentramos en el apasionante mundo del ibérico, y para ello nos vamos hasta Setenil de las Bodegas, en Cádiz, y a Lanís y Villanueva del Río y Minas, en Sevilla, concretamente hasta la finca La Rejaquera, donde asistiremos a una lonja de ibéricos. Muy buenos días, como lo prometido es deuda, aquí estamos para grabar un segundo programa, después del éxito del que hicimos ya hace dos años, para avanzar un poco en el mundo este del ibérico, cosas que se nos quedaron en el tintero, preguntas que me han hecho por ahí durante este tiempo por la calle y demás. Hoy estamos concretamente aquí en la finca La Rejaquera, del término municipal de Constantina, entre Villanueva del Río, Lora y Constantina, La Rejaquera es propiedad de Romero Álvarez, como dijimos unos colaboradores muy estrechos y muy amigos de nosotros, de solo ibérico, en la cual hoy vamos a celebrar la lonja del ibérico. La lonja del ibérico o mesa del ibérico es lo siguiente, vamos a ver, una serie de personas nos reunimos todos los lunes, donde reflejamos los precios que ha habido en esa semana. Hay tres lonjas o mesas oficiales, cuáles son las de Extremadura, la de Salamanca y la de Andalucía, que es a la cual pertenecemos nosotros. Hemos decidido celebrarla hoy aquí en la finca, por invitación de Romero Álvarez. Es la segunda semana que vamos a celebrar o poner precios de los de bellota, con lo cual es de las lonjas más importantes que celebramos durante el año, donde más disputas podemos tener. La lonja pertenecemos los que son ganaderos, los que son industria y los que son intermediarios. Ahí reflejamos todos los precios, como ya he dicho antes, de lo que refleja el mercado. Hoy concretamente, ya he dicho, la vamos a celebrar aquí, vamos a hacer un día de campo, donde vamos a mostrar unos cochinos ibéricos puros y después tendremos también una comida. A continuación, pues bueno, vamos a pasar a conocer un poco la finca y, como he dicho, conocer y ver los ibéricos puros o ibéricos al 100%, que explicaremos cómo ha cambiado la nomenclatura con la nueva revisión que ha habido de la norma de calidad del cerdo ibérico. Muy bien, pues pasamos entonces al campo. Antes de que se celebre la lonja, tenemos la oportunidad de adentrarnos en la finca La Rejaquera. Allí vamos a ver ibéricos 100% puro, en su hábitat natural. Y los vemos justo en el momento en el que el Ministerio de Agricultura recibe luz verde de las autoridades comunitarias para aplicar la nueva regulación de los productos de esta raza. Esta nueva norma, cuya entrada en vigor se producirá de forma progresiva en los próximos meses, tiene entre sus principales objetivos clarificar el sector y evitar los juegos de confusión que practican algunas marcas y terminan por confundir al consumidor. Así pues, con la nueva disposición habrá tres designaciones según la alimentación del animal. De bellota para cerdos engordados a base de la producción de la dehesa. De cebo de campo para animales que se han engordado en dehesa y con piensos. Y de cebo, para cerdos criados exclusivamente con piensos. Con la nueva norma no se podrán usar las denominaciones de recebo ni de ibérico puro. Y ojo que la denominación pata negra se reserva a partir de ahora a los animales de bellota 100% de raza ibérica, mientras que el resto de animales de raza cruzada al 75 o 50% alimentados con bellota serán de dehesa o montanera. Bueno, pues después de unas cuantas carreras para poder coger a estos cochinos, maravillosos cochinos, ibéricos puros o ibéricos al 100%, están en plena montanera, con lo cual están un poco broncos. Hemos tenido que correr y sacarlos un poco del monte. Una piara se nos ha escapado y aquí han quedado ya esto en el agua, que como veis están cogiendo peso ya. Son, como he dicho, ibéricos puros al 100%. Fijaos, si os fijáis en los colmillos, mira, aquel por ejemplo, si te fijas, si grabas alguno de los colmillos, los colmillos tan grandes que tienen, que eso, eso nos denota la edad, la edad que tienen. Estos cochinos pueden tener hoy unos dos años, con lo cual se van a matar, se van a matar a primero de enero, pues con 28 o 29 meses, con lo cual hoy es un lujo. Esto es lo que podemos decir el ibérico 100% de bellota. Aquí, aquí, bueno fíjate, fijaos, el parajo es una preciosidad. El campo, el campo está con el otoño, el otoño aquí en las puertas. Ya la semana que viene debería empezar a llover, que bueno, que siga el otoño, que en verdad este año pues ha empezado, ha empezado muy bien. Esperemos, esperemos que no se estropee. Estos cochinos, estos cochinos, vinieron aquí con dos arrobas en el mes de abril del año pasado. Han estado aquí mientras los hermanos del año anterior se comieron la bellota y ahora pues les toca a ellos todo el campo y que ganen aquí en calidad. Están divididos, estas fincas están muy bien distribuidas por cerca. Antiguamente le llamaban varas a 80 cochinos, que era lo que un hombre con la vara podía alimentar durante una jornada. Aquí sí que es verdad que están distribuidos, no así como varas, pero lo que creemos que es suficiente para cada una de las parcelas o partes de la finca perfectamente cerradas. Ahora mismo pues como veis estos cochinos madrugan muchísimo, en la hora que pues ya buscan el agua y cestean un poco para después pues seguir la jornada de recolección de bellota. Son los cochinos, bueno, que todos presumimos de ellos. Si vemos después el reportaje es otra historia, hemos cargado unos cochinos, vamos a cargar unos cochinos del 50% o ibéricos al 50% que son los que destinamos al cebo. Este cochino, este cochino pues como digo es un lujo. Es un lujo por la cantidad de tiempo que tiene que estar la finca, por la curación que necesitan después los jamones. El jamón de bellota necesita como mínimo un año más que el jamón de cebo. Y además el cochino, este es más lento en el crecimiento, con menos reposición diaria y que necesita entonces en el campo también de estar un año más. Todo eso, bueno, lo que se trataba aquí es que vamos a ver la diferencia con el otro cochino que tiene también su mercado, que también lo producimos, que es otra historia totalmente distinta. Este es el cochino que está ligado totalmente a la dehesa. Los que nos gusta la dehesa y nos gusta el cochino y no hemos criado en esto, pues decimos que cuando desaparezca el cochino ibérico puro, rey de nuestra gastronomía en España y yo diría que mundial, pues entonces la dehesa, que es todo este paraje que tenemos aquí alrededor, pues podía estar en peligro de extinción. Con lo cual nosotros seguimos que tener nuestra cultura del cochino ibérico y el ibérico al 100% defender la ultranza y con él todo el entorno que a él le rodea. Bueno, pues vamos a seguir grabando, vamos a ir ahora también a que conozcáis ya que estáis aquí el cortijo tan bonito que tiene la finca esta, que es donde vamos a celebrar la lonja y que, bueno, que lo que se trata es que os guste y que pasemos después un rato agradable en nuestras casas viendo la televisión. Gracias. 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 Gracias.